Estamos de vuelta en otro episodio lleno de acción NBA, con un único encuentro muy cerrado entre el Utah Jazz de Clarkson y los Mavericks de Dunchick y Thompson. Yo soy Adrián Sánchez y vamos con los detalles del partido de este jueves. Esto es Jornada NBA. Utah recibió al equipo de Dallas en casa para un encuentro bastante cerrado, sobre todo en esa primera mitad, donde la diferencia en el marcador nunca superó los 10 puntos. El máximo anotador de la noche fue Luka Dunchick, quien terminó con 37 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias. Mientras que para el equipo local, 6 jugadores consiguieron al menos 13 puntos cada uno. A pesar de que Kyrie Irving no acompañaba a los Mavs en esta noche, dieron batalla y llegaron al descanso con la ventaja. El tercer cuarto comenzó parejo, pero sería aquí donde Utah reaccionaría con un parcial de 38 a 21. Sin embargo, Dallas no se había dado por vencido y buscaba recuperarse con esta impactante jugada de Jaden Hardy sobre George. Aún así, en ese último periodo, Utah conseguiría la mayor diferencia en el marcador, poniéndose 16 puntos por delante. A pesar de esto, los Mavs siguieron insistiendo y recortaron la ventaja. Aquí el robo de Najee Marshall con una canasta fácil al aro. Con poco más de dos minutos en el marcador, Luka Dunchick desde la línea de tres para empatar el partido. Después de que los Mavericks tomaran el liderazgo, tuvimos un cierre de juego de locura con un Jordan Clarkson que anotó 20 puntos y mantenía a su equipo en la batalla. Con solo 40 segundos en el reloj, John Collins atrapaba este balón, hacía la clavada y ponía al Jazz 3 puntos arriba de los Mavs. Siguiente jugada y Dallas respondía con Clay Thompson, quien hace lo suyo desde la línea de tres y empata nuevamente el marcador. Última ofensiva de Utah, Clarkson, que encuentra a Collins haciendo la puerta atrás, aprovechando un error en la defensa de los Mavs. Dos puntos abajo en el marcador en esos últimos segundos, Dallas buscaría a Marshall en la esquina para el triple que les diera la victoria, pero desafortunadamente no cayó. Con esto el Utah ya se lleva a este juego con un marcador final de 115 a 113. Y vamos a la clasificación. En la Conferencia del Este, Cleveland sigue liderando con 13 victorias, seguido por Boston con 10 y en tercer lugar el Orlando Magic con 7. Hasta abajo de la tabla, los últimos tres equipos empatados con dos victorias son los Washington Wizards, Philadelphia 76ers y Toronto Raptors. En la Conferencia del Oeste, se encuentra a la cabeza Oklahoma con 10 victorias. En segunda y tercera posición están los Warriors y los Suns, ambos equipos con 9 victorias. Tras esa última derrota, los Mavericks se encuentran en la posición número 12, mientras que el Utah Jazz asciende un lugar a la posición número 14 con esta tercera victoria. Y hasta aquí llegamos con la información del partido de este jueves. Los invito a seguir viendo más contenido exclusivo en las redes de NBA México para enterarse de las últimas noticias de la liga. Me despido y nos vemos en la próxima Jornada NBA.